Esta campaña no trata otra cosa nada más que la de fomentar la concienciación de festeros y cartageneros por el reciclaje del vidrio. Con este gesto lo que intentamos hacer es colaborar con la protección de nuestro medioambiente y de una forma conjunta de todos, festeros y cartageneros, que es tan necesaria en este momento. Desde el Gobierno municipal creemos que es dando ejemplos la mejor forma de actuar en esta protección del medioambiente. Lo vamos a hacer. Todo esto gracias a Ecovidrio, gracias a la comunidad autónoma, gracias a la Federación de Tropas y Legiones, gracias al Ayuntamiento de Cartagena. Entre todos hemos buscado la implicación y la participación del colectivo festeros para que, entre todos los cartageneros, parte fundamental para conseguir este fin, podamos lograrlo. Cartagena es una ciudad que se caracteriza por destacar en el reciclado de vidrio, sobre todo, con una media de 18 kilos por habitante y año y llegando casi el año pasado a las 4.000 toneladas, pues es la mejor tarjeta de presentación en lo que al reciclado de nuestro material se puede tener. Ese compromiso que tienen los ciudadanos durante todo el año, ya el año pasado nos lo transmitieron durante las fiestas, durante las fiestas de cartaginesis y romanos. La campaña de este año tiene una variante más lúdica, vamos a decirlo, en donde vamos a animar a las diferentes tropas y legiones a que se acerquen al stand que hay en la zona del campamento, donde habrán unos contenedores con las serigrafías de la campaña y unos educadores ambientales los días 15 y 16, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Todo el vidrio que vayan llevando las diferentes tropas y legiones suman a esa tropa o legión, unido a esa actividad lúdica en donde se va a hacer un tiro a las tropas o legiones contrarias y eso va a puntuar también para que entre los kilos que se lleven, los puntos que saquen con estos tiros, unido a la difusión que hagan de la campaña en redes sociales, pues nos va a dar la tropa o legión que este año podrá ser ganadora del premio que vamos a buscar, hemos buscado este año un premio sostenible, comprometido con la sostenibilidad y se trata de un bono de transporte valorado en 1.000 euros para utilizar durante toda la ciudad de Cartagena. Para nosotros esta actividad fue el año pasado muy novedosa, cuajó muy bien entre los grupos, de hecho hay un grupo que va a disfrutar de ese bono, que el año pasado era para una actividad en el campamento, concretamente un concierto, es lo que se va a hacer, y bueno pues tengo a todas las tropas y legiones expectantes porque ya se ha corrido la voz y entonces quieren todos participar con mayor apoyo y yo creo que este año va a ser un exitazo. Me permito, si me lo permití, vale la redundancia, para el año que viene a ver si nos atrevemos a hacer con ese reciclaje del vidrio unas figuras para poner en la puerta del campamento de vidrio de un cartagenés y un romano, una cartagenés y una romana. Lanzo aquí esa petición, sé que hay otras ciudades en España que han cogido ese ejemplo y han puesto, por ejemplo, a Rafael en Linares en vidrio y si lo recogéis, pues yo creo que aparte de lo que se pueda hacer, pues motivamos mucho más porque serán dos figuras que pondremos y nos comprometemos a ponerlas en la puerta del campamento, así que dejo ese mensaje dicho y si el vidrio lo acoge y el ayuntamiento de Cartagena lo acoge, pues el año que viene disfrutaremos de esa novedad de las dos figuras en la puerta del campamento. ¡Gracias!